Obispo, mi rey, se va... Por Cristo, en el periodo del año 36 especialmente, y algún otro un poquito antes y hasta el año 39, pero sobre todo en el año 36. Y hemos querido comenzar con un amigo que viene hasta nuestras pantallas, al canal Diocesano, como es César Vidal, para que nos hable de una serie de cuestiones políticas que nos dan luz sobre el tema de una persecución que quería incidir contra la Iglesia Católica. Él y su libro, Las Checas de Madrid, traen luz a este primer programa. Buenas, ¿cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias. Pues, como digo, en este libro que se titula Checas de Madrid, que has escrito recientemente, se subtitula así, Las cárceles republicanas al descubierto. ¿Qué quieres dar a luz con este tema que está totalmente solapado, que mucha gente desconoce? Bueno, el caso de Checas de Madrid es un libro monográfico, es decir, no pretende, aunque ese sea el subtítulo, contar todo lo que fue la historia de la represión en la zona republicana, porque trascendió con mucho a Madrid. Pero Madrid sí tiene un papel importante dentro de esa represión. Primero, porque la represión fue muy elevada. El número de personas que fueron asesinados por el Frente Popular en Madrid rondó las 16.000 personas, que es una cifra ciertamente elevadísima. Estamos hablando de prácticamente cinco veces más que lo que fue, por ejemplo, toda la dictadura de Pinochet, por citar un caso de una dictadura contemporánea. También porque en Madrid se produjo la mayor matanza en masa de toda la guerra civil, con civiles que fueron paracuellos, donde fueron fusilados en apenas unos días cerca de 5.000 personas. Y también porque en Madrid, además, se produjo una reacción diplomática frente a las atrocidades perpetradas por el Frente Popular, que desmiente todos esos mitos que hablan, por ejemplo, de la acción de incontrolados, de la no responsabilidad de las autoridades republicanas o incluso de la negación de una persecución religiosa. Bueno, todo eso, examinando lo que fue el universo madrileño, queda, yo creo, claramente desmentido y, además, sólidamente documentado. Aunque el tema de las checas no se repite en otros lugares tan claro como en Madrid. Se repite en algunos lugares e incluso peor. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, el sistema de checas fue muy extenso y, además, en Barcelona, incluso llegaron a utilizarse métodos de tortura científica, poniéndolo de alguna manera, como fue el collarín eléctrico, como fue la silla eléctrica o como fue la utilización de formas geométricas y de colores para producir una desestructuración psicológica de las víctimas de las torturas, efectivamente. En el caso de Madrid, lo tremendo es que, efectivamente, las checas llegaron a ser cerca de 300 que pertenecían a todas las fuerzas del Frente Popular. Incluso el Partido Nacionalista Vasco llegó a tener dos checas en Madrid. Pero, por supuesto, las tuvo el Partido Socialista, las tuvieron los anarquistas, las tuvo el POM, las tuvo el Partido Comunista y, por supuesto, los sindicatos. Y, en ese sentido, las checas no solamente pertenecieron a fuerzas políticas, sino que, en algún caso, como fue el caso de la checa de Fomento, era un organismo estatal que dependía de la Dirección General de Seguridad. Es decir, la represión no solo arrancó de fuerzas políticas y sindicales, sino de los mismos organismos de seguridad del Frente Popular. Me refería a que, a lo mejor, aquí en la provincia no se dio este fenómeno, pero sí que es indicativo eso como una gran persecución que había. Es verdad que, a lo mejor, ahora ya nosotros no utilizamos el término de gran cruzada, que es una cosa que se utilizó en su momento, pero sí que hubo una persecución contra la Iglesia. ¿Y dónde arranca? Bueno, yo creo que la idea de la persecución es absolutamente innegable. La persecución contra la Iglesia Católica tiene unos antecedentes que, por no ir demasiado lejos, más allá de lo que sería el fenómeno republicano, prácticamente se retrotraen al mismo año 31 en que se proclama la República. Es decir, a los pocos días de proclamada la República se producen las primeras quemas de conventos y de iglesias en Madrid. Estas quemas no son reprimidas, como debía ser, por las autoridades públicas. Incluso se conoce la famosa frase de Azaña de que ningún convento, ninguna iglesia vale la vida de un republicano. Y se continúa después con la redacción de un texto constitucional que hace prácticamente imposible la vida al sector católico de la población. Primero, no sólo porque es una clara posición, un claro posicionamiento laicista que pretende contener a la Iglesia Católica del ostracismo, sino porque implica el propio texto constitucional la disolución y expulsión de la Compañía de Jesús. Es decir, hay una clara beligerancia del régimen. Esa que es una situación que de alguna manera se vive con cierta crispación, pero bueno, en un intento de buscar un amoldamiento a los nuevos tiempos por parte de la Iglesia Católica, llega a su final en octubre del 34. En octubre del 34 el Partido Socialista y la Esquerra Republicana Catalana se alzan en armas contra el gobierno de la República. Esa sublevación es abortada en toda España, salvo en el caso de Barcelona, que dura unas horas, y sobre todo en Asturias, donde se va a extender durante unas semanas. Y en Asturias se produce un proceso revolucionario, una de cuyas primeras manifestaciones es la persecución religiosa. Persecución religiosa que se ceba contra religiosos y contra sacerdotes que no tienen ningún tipo de significación política, que no desempeñan ningún papel de carácter partidista, y que incluso en muchos casos desempeñan, si acaso, una labor que hoy denominaríamos social, es decir, de atención de niños, caritativo social, etc. Bien, esa gente es asesinada en el curso de la revolución de Asturias de 1934, y yo creo que queda muy claramente establecido un principio que se viene afirmando desde el siglo XIX, pero que hasta ese momento posiblemente se pensaba que no iba más allá del terreno de las ideas, y es el de la necesidad de exterminar a la Iglesia Católica para llegar a determinadas metas políticas. Eso había sido expresado, por ejemplo, por Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, cuando él dice que la Iglesia Católica es un enemigo al que hay que exterminar, porque efectivamente implica una rivalidad ideológica, y cuando, por ejemplo, se produce una crítica muy fuerte de la izquierda a la enseñanza o incluso a la asistencia caritativo social de la Iglesia Católica, porque se considera que eso impide el avance de determinadas fuerzas de izquierdas. Pero eso que queda descubierto, yo diría, con toda su enorme crudeza en el año 34, por supuesto estalla en el año 36, estalla en el año 36 de manera más contenida a partir de la victoria del Frente Popular en febrero del 36, en las elecciones, y estalla con una enorme virulencia en julio del 36 con la Guerra Civil. Tan es así que las primeras víctimas que se producen, por ejemplo, en Madrid, son precisamente religiosos, es decir, no son miembros del ejército alzado o simpatizantes del ejército alzado, no son gente que pertenezca a partidos políticos, sino que inicialmente las primeras víctimas, los primeros asesinados, son precisamente religiosos. En algún caso, por ejemplo, seminaristas que tienen la desgracia de que les cogen con una sotana en la maleta y por lo tanto se descubre que son seminaristas y les dan el paseo. En otro caso, por ejemplo, monjas que se han refugiado en domicilios particulares que a veces son sectoagenarias pero las que se fusila igualmente y en otros casos, por ejemplo, sacerdotes que se dedicaban a atender a enfermos mentales o a la docencia de niños de escasa posibilidades económicas. Y eso es algo que prácticamente se prolonga hasta el final de la Guerra Civil. Hasta tal punto que incluso en octubre del año 36, cuando el número de asesinados ya supera los millares, hay una declaración que aparece en la Gaceta de Madrid, que era el boletín oficial de la época, donde el gobierno republicano prohíbe ya directamente el culto católico. Pero en esos momentos el número de personas a las que se ha fusilado por ser católicas en la zona que controla el Frente Popular, insisto, ya sumaban millares. ¿Era una cosa como concertada, por así decirla, entre partidos o incluso a nivel del gobierno de la República? ¿Normalmente la gente a nivel popular dice algo habrían hecho o por algo sería? Bueno, yo creo que hay dos factores que son de una enorme importancia. Es decir, por supuesto, que existieran grupos incontrolados, como se dice a veces, que fusilaron gente en uno y otro bando, a mí me parece indiscutible. Es decir, efectivamente esto se produjo. Ahora, en la zona del Frente Popular la acción no es incontrolada. Es decir, es ejecutada por checas que dependen directamente de sindicatos y de partidos. Y en algunos casos, además, esas checas son organismos del propio aparato gubernamental. Es decir, estoy hablando de la Dirección General de Seguridad. Eso hace que, por ejemplo, matanzas como las de Paracuellos, en las que perecen casi 5.000 personas, son matanzas que son perpetradas, primero, por la Junta de Defensa de Madrid, que es el sustituto del gobierno en Madrid, por órdenes directas de Santiago Carrillo, que es el consejero de Orden Público y de Serrano Poncela, que es su mano derecha. Y las primeras sacas ni siquiera obedecen a órdenes de Carrillo, sino que obedecen a órdenes de Margarita Nelkin, que es una diputada del Partido Socialista, que ha conseguido la orden para sacar a los presos de la cárcel de Manuel Muñoz, que en esos momentos es el director general de Seguridad y pertenece a la izquierda republicana, que a su vez ha recibido la autorización de Ángel Galarza, que sería el equivalente a nuestro ministro del Interior actual y que pertenece al Partido Socialista. Es decir, son matanzas que efectivamente se llevan a cabo en un momento concreto con una intervención directa de las autoridades republicanas. Tanto es así que sin ese respaldo efectivamente no se puede fusilar a cerca de 5.000 personas. Pero eso pasa también con los trenes de la muerte, el caso, por ejemplo, del tren de Jaén. El tren de Jaén que viene desde Jaén, que trae a centenares de presos que han estado recluidos en condiciones infrahumanas en la catedral de Jaén y que es detenido antes de llegar a Madrid. Es cierto que es detenido por milicianos, pero los guardias civiles que custodian el tren inmediatamente piden instrucciones al Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Gobernación ordena que se entreguen los presos precisamente a esos milicianos que dispondrán de ellos como les parezca pertinente. Bueno, la forma pertinente en que disponen es que los fusilan en masa en el pozo de Tío Raimundo sin ningún género de contemplaciones, a la inmensa mayoría de ellos. De modo que en ese sentido la acción de las autoridades republicanas no se puede obviar y además hay testimonios en ese sentido. Esto es tan importante que, por ejemplo, el cuerpo diplomático en ningún momento cree que esto sea obra de incontrolados. Y de hecho, por ejemplo, Gran Bretaña, y está extraordinariamente documentado, yo reproduzco en Checas de Madrid, pero también en mi libro sobre Paracuellos alguna documentación británica en este sentido, Gran Bretaña, por ejemplo, decide no ayudar al gobierno republicano porque es consciente de que está embarcado en un proceso revolucionario en el que se está fusilando en masa a inocentes. Lo que me parece que es algo tremendamente importante. No es el abandono de una democracia por Gran Bretaña, sino que es que Gran Bretaña dice claramente ahí se ha entrado en un proceso de exterminio en el que, lógicamente, nosotros no vamos a colaborar. Y esa, por supuesto, es la posición, por ejemplo, de la inmensa mayoría de repúblicas hispanoamericanas que son conscientes de ello. Hasta tal punto llega la situación que cuando en noviembre del año 36 el delegado de Cruz Roja en Madrid, el doctor Ení, marcha hacia Ginebra con una valija diplomática en la que hay documentación sobre las atrocidades que está cometiendo el Frente Popular en Madrid y sobre las matanzas de paracuellos, el avión que va hacia Ginebra, que es un avión que pertenece a Francia y que es un avión civil, es derribado por dos cazas republicanos pilotados por aviadores soviéticos precisamente para que esa documentación no llegue jamás a Ginebra. Y en este sentido, por supuesto, que hay una intervención clara del gobierno en la represión y es una represión que está programada. ¿Por qué? Y llegamos a la segunda cuestión. Pues muy sencillo, porque la Iglesia Católica es concebida, y esto por el Partido Socialista, por el Partido Comunista, por supuesto por la masonería que tiene un peso extraordinario, por los republicanos de izquierdas, por el anarquismo, como un enemigo que tiene que ser abatido. No es el único enemigo al que hay que abatir, pero sí es un enemigo de una enorme importancia. Y ese abatimiento implica el exterminio físico-literal. Es decir, tiene que desaparecer. Y efectivamente, ese exterminio físico recorre una serie de matanzas en masa que se producen en Madrid, que en otras zonas no son tan masivas, porque el número de religiosos no es tan amplio, pero que implica una persecución religiosa que realmente tiene escasos paralelos en la historia del cristianismo, aparte, por ejemplo, de la gran persecución de Diocleciano en el siglo IV, o, por ejemplo, lo que han sido algunas de las grandes persecuciones bajo regímenes comunistas en el siglo XX. Perdona que te insista, pero entonces no, como dices, el grupo sin controlados, no es alguien que se emborracha y que hace una barbaridad, como leemos tantas veces, de cortarle las orejas a un sacerdote o sacarle los ojos a una religiosa, sino que es algo muchísimo más profundo. No se puede llevar al terreno de que alguien se emborrache y que pudo haber pasado. Por supuesto, hubo casos en ese sentido, pero, por supuesto, es algo mucho más sistemático. Por ejemplo, mucha de la gente que pasa por los tribunales populares, la única causa para comparecer ante el tribunal popular, ser procesado en unos minutos y fusilado acto seguido, es que, por ejemplo, en su casa han encontrado, pues, por ejemplo, un misal, o en su casa han encontrado una imagen del Sagrado Corazón, o en su casa han encontrado un rosario. Es decir, que evidentemente, la idea es bastante clara, no es gente contra la que se formule cargos como puede ser el pertenecer a la falange, o como haber sido monárquicos, o como estar en la conspiración contra el gobierno del Frente Popular, sino que los cargos que se formulan son puramente religiosos. Incluso es curioso que se han conservado testimonios de estos procesos y una de las preguntas que se hacía generalmente a todos los que comparecieran ante un tribunal popular es si era cristiano. Es decir, la pregunta no es si usted pertenece a la falange o pertenece al raqueté, que en algún caso también se daba, sino que una de las primeras preguntas es si usted es cristiano, y evidentemente eso zanjaba la suerte del detenido. Por situarlo fuera del proceso que estamos llevando a cabo como Iglesia Católica. Desde el punto de vista del historiador, esto es una afirmación clara. No, esto no tiene más vuelta de hoja, pero porque efectivamente está muy sustentado en las fuentes. Es decir, no se fusila a más de una docena de obispos por casualidad. Es decir, no se fusila a cerca de 8.000 religiosos y sacerdotes por casualidad. Y no estamos hablando de los laicos porque es más difícil calcular el número de laicos que fueron fusilados por razones exclusivamente religiosas, porque podían mediar otro tipo de razones, como podía ser la envidia social, como podía ser el resentimiento, como podía ser cierta militancia política, etc. Pero claro, en el caso de religiosos y sacerdotes, esto es obvio. Y efectivamente eso se extiende a veces a las familias. Por ejemplo, cuando el obispo de Jaén es fusilado en ese tren de la muerte que viene desde Jaén, fusilan también a su hermana. Y cuando evidentemente la hermana dice bueno, pero si yo ni soy religiosa, ni tengo nada que ver, yo aquí estoy simplemente porque soy la hermana del obispo, la respuesta que le dan los milicianos es no se preocupe que a usted le va a fusilar a otra mujer. Y efectivamente hay una miliciana que le levanta la tapa de los sesos con un revólver. Evidentemente aquí hay una persecución religiosa y una persecución religiosa muy clara que incluso, insisto, adopta medidas legales como es la prohibición del culto católico ya en octubre del año 36. Como personas que ya estamos desvinculadas de ese proceso histórico los años 40, 50, 60 incluso ¿por qué crees que todo eso se ha tapado desde la revisión histórica de todo eso? Yo creo que hay una razón hay una serie de elementos fundamentales en este sentido primero por un lado yo creo que estaba el deseo de cerrar heridas es decir, hay un fenómeno que no es muy conocido pero que a mí me sorprendió la primera vez que lo encontré pero que luego lo he visto repetido docenas de veces y es un fenómeno de perdón de los supervivientes es decir, el fenómeno de gente que efectivamente perdió a un cónyuge, perdió a un padre, perdió a un familiar sabía quién había sido responsable de ese asesinato y sin embargo prefirió no identificar al asesino en el sentido que consideraba que el perdón tenía que prevalecer sobre la aplicación de la justicia insisto, a mí me sorprendió el primer caso que yo encontré me pareció que era un caso extraño he visto repetido esto en muchos casos la sangre había corrido extraordinariamente que evidentemente también había víctimas inocentes en el otro lado y que lo mejor era zanjar esto e ir hacia una reconciliación nacional y yo creo que eso que para mí era una realidad ya consagrada en los años 50 seguramente más en términos sociológicos que de discurso político es algo a lo que la propia iglesia contribuye es decir, vamos a renunciar a recordar a nuestros mártires si eso va a ser el precio de que finalmente los españoles nos reconciliemos yo creo que ahí hay una decisión esto yo creo que ha tenido sus ventajas y ha tenido sus inconvenientes evidentemente una de las ventajas es que cuando se produce la muerte de Franco el proceso de transición mentalmente ya lo han hecho la mayoría de los españoles es decir, aceptemos nuestros muertos no miremos al pasado construyamos el presente y construyamos el futuro pero claro, también ha tenido sus desventajas y es el hecho de que abre una enorme posibilidad para la manipulación de la historia aunque esa manipulación reciba el nombre de memoria histórica y sobre todo implica también el hecho de no aprender las lecciones de la historia es decir, no queriendo recordar un pasado traumático sin embargo, tampoco aprendemos las lecciones que se derivan de ese pasado doloroso y yo creo que ese es uno de los grandes inconvenientes después, a través de todo ese conocimiento de lo que sucede ¿no crees que la Iglesia se equivocó? porque ha sido la que ha repetido muchísimas veces ese perdón y sin embargo lo hemos leído también en muchos de vuestros escritos para cuando el perdón de los partidos que contribuyeron a todas esas matanzas sí, hombre, yo creo yo creo que tomó una opción que en términos teológicos o humanos si se quiere era comprensible era comprensible y era encomiable y que posiblemente en términos políticos quizás sí fue un error y en ese sentido claro, es muy difícil calibrar esas cosas además en el momento en el que se viven sobre todo porque uno no sabe lo que va a suceder después es decir, si efectivamente la voluntad del otro lado hubiera sido también la de olvidar, perdonar y seguir adelante pues evidentemente habría que decir bueno, fue una decisión encomiable y además acertada como no ha sido así no ha sido así sobre todo en los últimos tiempos la pregunta que surge es bueno, seguramente fue una decisión encomiable pero a lo mejor no ha sido al final la más acertada pues seguramente también nos falta perspectiva histórica como para ser muy tajantes en ese sentido ahora yo personalmente creo que sí es obligado hacer una investigación histórica de todos estos aspectos es decir que son evidentemente elementos que tienen una enorme importancia conocerlos en su veracidad histórica y luego yo creo que hay un elemento que no debería de considerarse vergonzoso y es el hecho de tener mártires es decir el martirio no es vergonzoso salvo para aquel que efectivamente lo ha provoca no para el que lo ha padecido o lo ha vivido y de hecho la palabra mártir como tú sabes muy bien en griego es la palabra para testigo es la persona que ha dado el último testimonio de su fe que además es un testimonio cruento yo creo que sin hacer alaraca ni bandera ni estandarte de ello sin embargo la obligación de una iglesia siempre es recordar a sus mártires porque efectivamente dieron el testimonio máximo de fe que se puede dar volviendo a este magnífico libro que se llama Checas de Madrid yo soy Pedro Muñoz Seca o soy un sacerdote cualquiera ¿cómo era ese proceso desde que le hacían prisionero hasta que le llevaban a la checa? bueno la verdad es que el proceso difícilmente puede recibir ese calificativo por ejemplo en el caso de Pedro Muñoz Seca le detuvieron porque era un autor además de obras cómicas que se consideraba que no era afecto al Frente Popular efectivamente era un hombre yo creo que de un talante aunque esta palabra esté muy sobada posiblemente muy liberal y seguramente pues de ideas más o menos conservadoras y era un buen hombre al que detuvieron pues porque había gente a la que le molestaba el sentido del humor de Muñoz Seca que no perdió hasta el último momento es decir se cuenta que cuando le ingresan en la cárcel y los milicianos le desvalijan de todo lo que lleva encima hubo un momento en que dijo bueno hay una cosa que no me podéis quitar y cuando uno de los milicianos mal encarado le dijo el que dijo el miedo que tengo que es imposible o sea que el sentido del humor prácticamente no lo perdió en los momentos más terribles el proceso en el caso del no existió es decir salió en una de las sacas para paracuellos lo fusilaron en paracuellos y ahí terminó en el caso de otras personas existía a veces un simulacro de proceso en el que se le preguntaba pero me refiero en el momento anterior había listas como las encontraban en muchos casos sí es decir en muchos casos mediaba a veces la denuncia de la portera a veces enemistades personales a veces la persona que no quería pagar una deuda y denunciaba a aquella persona a su acreedor y en ese sentido se producían detenciones las detenciones eran en muchos casos terribles porque eran el paso inmediatamente previo a la ejecución por ejemplo yo cuento en Checas de Madrid uno de tantos casos terribles de una persona que es detenida que pasa casi prodigiosamente a presencia del juez y efectivamente el juez le dice bueno yo no sé porque a usted le han detenido y le vamos a poner en libertad y en ese momento va a visitarle un familiar a la cárcel y le dice mira ni se te ocurra salir a la calle porque en el momento en el que pises la calle te van a matar y él en ese momento escribe una carta al director general de seguridad en la que le dice mire si no me puede usted garantizar que no me va a pasar nada al llegar a la calle yo preferiría quedarme en la cárcel porque es más seguro todavía no era la época de las grandes sacas de prisión y en ese momento el director general de seguridad libra dos oficios que yo reproduzco en Checas de Madrid uno ordenando su inmediata puesta en libertad y otro a la Checa de Bellas Artes para que fuera a esperarle a la salida de la cárcel y efectivamente le fusilaron en las horas inmediatamente siguientes es decir no existía nada que mereciera el nombre de administración de justicia aunque existían tribunales populares que despachaban en unos minutos la vida de estas personas en algún caso insisto ni siquiera se pasó por tribunales populares como fue el caso por ejemplo de la gente que fue asesinada en la cárcel modelo como fue el caso de la gente que murió en Torrejón en Boadilla del Monte o en Paracuellos del Jarama o como fue la gente del túnel de Usera el túnel de la muerte donde también se han fusilado a docenas de personas sin ningún tipo de juicio ¿había un tiempo preestablecido para estar en la checa o enseguida se los llevaban? no hasta que hubo esas aglomeraciones esto yo creo que seguía un poco de alguna manera los impulsos del tiempo es decir hubo gente en las primeras semanas de la guerra que efectivamente desaparecía en horas a veces ni siquiera pasaba por una checa iban a buscarlo a su casa directamente lo fusilaban en las tapias de alguno de los cementerios de Madrid y allí quedaba abandonado de Madrid o de otras ciudades en otros casos si era gente que iba a prisión y de ahí se realizaban sacas y el gran problema que al final acaba resolviéndose en términos de matanzas masivas es la gente que iba ingresando en prisión que por supuesto era más difícil de matar que aquella que salía de su casa o que había pasado previamente por una checa desde la que se le fusilaba inmediatamente eso queda resuelto en el momento en el que se empiezan a organizar las grandes sacas y efectivamente las grandes sacas acaban con fusilamientos masivos que desborban incluso las previsiones iniciales porque por ejemplo en el caso de Torrejón y de Paracuellos las fosas comunes donde van arrojando los cuerpos de los fusilados se llenan y de hecho hay que ir ampliando las fosas con fosas añadidas o incluso llevarlos a otras localidades en los que fusilarlos porque esas fosas ya están rebosantes de cadáveres que yo creo que es otro de los elementos terribles que se producen en ese momento aunque son cosas desagradables y muchas veces parece como que es mejor no saberlas ¿qué tipo de suplicios? por no utilizar la palabra martirio que sería la conveniente bueno yo creo que hay una serie de elementos que son de por sí terribles como puede ser por ejemplo hay libretos que parecen a los de la Cáleborroa y a los de la ETA con dibujos yo reproduzco en Checas de Madrid bueno lo que es el manual por ejemplo de la Checa rusa en el sentido de torturas que se aplicaban y hay episodios terribles estoy pensando por ejemplo en la novela 1984 de Orwell que concluye casi casi concluye con una escena de tortura con ratas que yo durante años he pensado que formaba parte de la imaginación de Orwell y que aquello era demasiado horripilante para ser verdad y cual no sería mi sorpresa cuando me encontré con que ese tipo de tortura estaba en el manual de tortura de la Checa que torturó en España además y en ese sentido pues ahí es de esas ocasiones en que la realidad supera la ficción ¿qué implicaba eso? bueno eso por supuesto implicaba palizas implicó en muchos casos el uso de la electricidad para torturar implicó por ejemplo el hecho de confinar a una persona en celdas reducidísimas que ni siquiera merecían el nombre de celdas porque aquello eran prácticamente armarios donde la persona quedaba empotrada implicó por ejemplo el hecho de someter a la persona a lo que se llama vulgarmente la bota china o la bota malaya que iba destrozando los pies implicó por ejemplo el arrancar las uñas implicó flagelaciones y junto con todos estos elementos porque la verdad es que muchos de los cadáveres que se encontraron habían sido objeto de torturas aparte de que después se les fusilara implicaba otros elementos que a mí me parecen terribles en cualquier caso como es por ejemplo el hambre como era por ejemplo la sed como era por ejemplo el frío como era el aislamiento como era la suciedad como era el no poder comunicarse con los familiares o como era la tremenda incertidumbre de no saber lo que iba a suceder es decir los testimonios por ejemplo de reclusos en las checas pues hablan de todo eso del hambre del frío del apiñamiento del hacinamiento y al mismo tiempo la idea de que no sabían cuando los iban a sacar y que iba a suceder y recuerda mucho por ejemplo a testimonios similares de la revolución francesa y de la revolución rusa con otro elemento común que a mí me parece importante subrayar en este caso y es el hecho de que prácticamente el único consuelo era un consuelo de tipo espiritual es decir el hecho de que esa gente en un momento determinado efectivamente reza o acude a un sacerdote que también está encerrado y que les administra los sacramentos etcétera etcétera es decir ese yo diría que sería una descripción bastante acertada de lo que era el clima en el interior de esas checas para un joven adolescente o alguien que esté en un instituto que incluso que no pueda saber absolutamente nada de todo esto que hay este libro en sus manos qué pretensión tenías al escribir Checas de Madrid bueno yo tenía la pretensión de contar la realidad histórica es decir yo creo que de hacer buena una observación que hizo Orwell en 1937 en 1937 Orwell regresa después de combatir en España a Inglaterra y escribe un amigo y le dice dentro de décadas va a haber dos mitos que se van a seguir hablando sobre la guerra civil española dice el primero es decir que aquello fue la lucha de una democracia contra el fascismo y es mentira aquello fue una revolución que se enfrentó con una reacción frente a esa revolución si el segundo mito es que van a decir que la Unión Soviética no tuvo nada que ver cuando a mí me consta que la Unión Soviética quiso implantar un régimen en España que es peor que el fascismo entonces Orwell decía esto qué pretendía entre otras cosas este libro bueno pues mostrar precisamente los dos aspectos que Orwell temía con muy buen sentido que décadas después seguirían siendo mitos y mentiras históricas comúnmente repetidas pues mostrar que efectivamente lo que hubo fue una terrible revolución en España que se enfrentó desde luego con una reacción frente a esa revolución como había pasado en Rusia unas décadas antes y en segundo lugar mostrar hasta qué punto además el papel de la Unión Soviética el intento de crear un sistema como el estalinista de la Unión Soviética en España estuvo muy cerca de convertirse en una realidad y las consecuencias que eso hubiera tenido porque realmente las que tuvo ya durante la guerra fueron escalofriantes César Vidal también ha colaborado con la traducción en este libro el libro negro del comunismo crímenes, terror y represión un libro buenísimo que apenas se conoce sin embargo en Francia tuvo una enorme repercusión a mí me parece un libro extraordinario yo traduje la parte de la Unión Soviética y luego revisé el resto de la traducción del libro saliéndonos ya del problema de la guerra civil española desde Stalin a Pol Pot ¿qué ha significado el comunismo para el mundo? bueno el comunismo ha significado más de 100 millones de muertos que es un muy trágico balance histórico porque implica por ejemplo el doble de víctimas más inocentes del nazismo alemán una cifra en ese sentido tremendo y de hecho por ejemplo en mi último libro sobre el tema que es Paracuellos Catín yo señalo como España fue simplemente un episodio más en ese sentido un episodio que tuvo paralelos en Polonia en Hungría en Rumanía en Checoslovaquia con el mismo sistema de toma del poder por parte del comunismo y con las mismas consecuencias de final de las libertades de persecución religiosa y de implantación de dictaduras es el sacerdote Cárcel Ortí el que afirma que es necesario si queremos seguir siendo libres huir de mistificaciones que condicionan el estudio de la historia esto es lo que queremos hacer con estos breves programas antes de presentarles algunos de nuestros mártires agradecemos la presencia de César Vidal ante nuestras cámaras para hablarnos de algo tan importante como lo que supone es conocer la verdad a través de la historia muchas gracias ha sido un privilegio bueno pues lo dejamos y Gracias.